Yo soy así Yo soy así Yo soy así Porque te adoro Y soy así Y por ti muero La vida me importa poco Yo soy así Porque te quiero Yo soy así Porque te adoro Y soy así Y por ti muero La vida me importa poco Si veo pobre Pedir una limosna Echo mano al bolsillo Y le doy lo que pillo Tú mismo vas Tú mismo vas Y no me importa Si se lo das Tendido Está pasando Por cosas Tendido Yo soy así Porque te quiero Yo soy así Porque te adoro Y soy así Y por ti muero La vida me importa poco Yo soy así Yo soy así Porque te quiero Yo soy así Porque te adoro Y soy así Y por ti muero Y por ti muero La vida me importa poco Si yo me encuentro Dos que se están pegando Voy doblemente Y trato de separarlo Tú mismo vas Tú mismo vas No me preocupo Si salgo yo Corrando A ti y al cabo Yo soy humanidad Yo soy así Yo soy así Porque te quiero Yo soy así Porque te adoro Y soy así Y por ti muero La vida me importa poco Yo soy así Porque te quiero Yo soy así Porque te adoro Y soy así Y por ti muero La vida me importa poco Yo soy así Porque te quiero Yo soy así Porque te adoro